Por una vida más plena Hola, ¿cómo estás? ¡Qué alegría volver a saludarte! Hoy quiero hacerte una pregunta un poco complicada. ¿Cuántos años querés vivir? ¿Te imaginas con 100 años? ¿O con 120? Parece mucho, ¿no? La ciencia está trabajando para extender la expectativa de vida de una manera considerable. ¿A vos te parece una buena idea? Esto es Una Luz en el Camino para cultivar la fe, la esperanza y el amor con el licenciado Rodrigo Arias. Sí, el sueño de ganarle a la muerte o por lo menos postergarla lo más posible está en marcha ya hace tiempo. En este momento, la ciencia está experimentando con la biorrenovación que consiste en el reemplazo de tejidos gastados utilizando células madre o el cultivo de órganos desde cero para reemplazo o la programación del ADN para retrasar el envejecimiento. Los más optimistas aseguran que la expectativa de vida pronto se extenderá tranquilamente a unos 120 años. ¿Te podés imaginar con esa edad? Pero no todo es optimismo en este sentido. También hay preocupaciones. Por ejemplo, si el ser humano comenzara a extender su ciclo vital, se multiplicarían los problemas sociales y económicos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el ámbito laboral? ¿Habría lugar para tanta gente que estará en condiciones de seguir trabajando? ¿O tendrían que retirarse a mitad de su vida? ¿Y qué harían después? ¿Tendrían que vivir como jubilados la segunda mitad de la vida? Ni hablar si pensamos en el problema del acceso al tratamiento anti-envejecimiento. ¿A quién le va a tocar primero? ¿A los que puedan pagar? Ya en la actualidad, la expectativa de vida depende mucho de los ingresos económicos. Estos nuevos tratamientos profundizarían esa grieta social. Pero la dificultad más importante quizás será la espiritual. ¿Para qué vivir más tiempo en un mundo que por momentos nos duele tanto, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales? ¿Extender la vida nos hará realmente más felices? ¿O de pronto nos encontraríamos con la triste sorpresa de que tenemos más años sin saber muy bien cómo disfrutarlos? Ahora bien, si tuviésemos la posibilidad de vivir más años en un mundo mejor, sería distinto, ¿no te parece? Quizá la ciencia lo logre y podamos vivir muchos años más. Pero nada igualará lo que Dios nos propone en las páginas finales de la Biblia a través del apóstol Juan. Sí, es cierto que esto es una realidad que solo se puede captar teniendo fe. Pero, ¿por qué no darle una oportunidad a esa mirada espiritual de la vida? Quiero recomendarte algo que te puede ayudar mucho en este sentido. Se trata del curso gratuito Por una vida mejor, que podés pedirlo al siguiente contacto. Por una vida mejor es una serie de 15 lecturas que renovarán tus ganas de vivir. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias!